Navidad, navidad, dulce navidad Moldes cortantes Un molde con papel para hornear Y masa de hojaldre Bueno, antes de empezar, quería deciros que esta receta es muy fácil y sencilla Y os digo a las madres que quéis a vuestros hijos hacer esta receta Porque es muy fácil y sencilla y nunca hacen nada Y también quería decir que esto es a mi manera, a mi manera, a mi manera Y ahora vamos a empezar Bueno, empezamos a ir a nuestra masa de hojaldre Y el primer molde que vamos a hacer va a ser el de la persona cuando hablamos todo Bueno, ahora cogemos a nuestro molde que tengáis vosotros y empecemos a cortar Y hoy voy a usar el ancha y el pez para homenajear a todos los pescadores del país Verás que España y a todo el mundo Y también para mi padre Y ahora levantamos la masa y vamos cogiendo nuestros muñequitos Y vamos levantando los muñequitos y los colocamos en nuestro molde Y así Bueno, a los peques que quieran a su madre ayudar a meterlo en el horno, a 180 grados hasta que se doren. Bueno chicos, ahora vamos a coger las galletitas de hojaldre del horno, ¿vale? Bueno chicos, ahora que las hemos cogido, pues todos las decoráis como quieráis, pero nosotros hoy las vamos a decorar con azúcar glas. Entonces, cogemos un pasador de azúcar glas y empezamos a espolvular encima de ellas. Bueno, ya se han quedado. Si os ha gustado mi vídeo, dadle like, que eso ayuda un montón. Y suscribiros a mi canal que es Cocina con Aira. Y bueno, chao, hasta la próxima. Ha sido todo un placer, adiós.